Para todos los inocentes Vaya por el puente todas las mañanas Todas las mañanas se veía yo pasar Eras muy bonita, tu linda carita Tu linda carita y tu cuerpo angelical Y yo te seguía con un paso a paso Con un paso a paso para poderte alcanzar Te tomé la mano con lindas palabras Con lindas palabras yo te hice sustinar Luego me miraste, luego te miré Cerrando los ojos nos pusimos a soñar Y apreté las manos, te besé en los labios Juramos a manos en tu gran felicidad Nos vamos a Santiago Azata ¡Claro que sí, maestro! Allá por el puente todas las mañanas Todas las mañanas se veía yo pasar Eras muy bonita, tu linda carita Tu linda carita y tu cuerpo angelical Y yo te seguía con un paso a paso Con un paso a paso para poderte alcanzar Te tomé la mano con lindas palabras Con lindas palabras para poder alcanzar Luego me vengaste, luego te miré Cerrando los ojos nos pusimos a soñar Y apreté las manos, te besé en los labios Juramos a manos en tu gran felicidad ¡Cabrosito! ¡Cabrosito! ¡Jujupa! ¡Jujupa! Allá por el puente todas las mañanas Todas las mañanas se veía yo pasar Eras muy bonita, tu linda carita Tu linda carita y tu cuerpo angelical Y yo te seguía con un paso a paso Con un paso a paso para poderte alcanzar Te tomé la mano con lindas palabras Con lindas palabras yo te hice suspirar Luego me miraste, luego te miré Cerrando los ojos nos pusimos a soñar Te apreté las manos, te besé en los labios Juramos a manos en tu gran felicidad ¡Cabrosito! 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 ¡Kina Gómez! ¡Échaselo borrado! ¡El vaso del borraco! ¡Sabroso! ¡Échaselo! ¡Échaselo! ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Puro el chamaco! ¡Échaselo! ¡Arre! 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 Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Que la cabra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Baila bonito, baila Pero que chulo es esto ¡Hécheselo! ¡Escucha eso! ¡Saxenor! ¡Ronsecruz! ¡Viazay! ¡Viazay! ¡Cuadro! 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 ¡Menelo! ¡Menelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caña! 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 ¡Vamos! 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 Dijo Sue, Saxalto. Síguela, síguela. Y no se me salgan de la vista, señoras y señores, vamos a invitarlos todavía, los que todavía no quieren bailar en esta noche, para disfrutarla con más temas del Grupo Espinosa, en honor así, de la gentil señorita Cristal Reimita, con mucho cariño para ti y tu familia que te acompaña. Súbele y a disfrutarla. Santa María Guamelula. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así, en mis tiempos todas eran elegantes y malandros ni cumbión. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así, en mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad. Fuiste pachuco, también, te regañaba, porque bailaba el mambo, tienes que recordarlo, fuiste chico de barrio, otra, baila mi cumbia, porque la sed de gacha, tienes que comprenderlo, mambo. Que sonen los buenos, muy bien. Muy bien. Hilario. Tenor, tenor. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así, en mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad. Fuiste pachuco, también, te regañaba, porque bailabas mambo, tienes que recordarlo, fuiste chico de barrio, otra, baila mi cumbia, porque la sed de gacha, tienes que comprenderlo. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así, en mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así, en mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad. Fuiste pachuco, también, te regañaba, porque bailabas mambo, tienes que recordarlo, fuiste chico de barrio, otra, baila mi cumbia, porque la sed de gacha, tienes que comprenderlo. Sabrosito, sabrosito, gozada. Y a gozarla, y a gozarla, familia de Santa María. ¡Rico! ¡Pero qué rico está la comida, ¿verdad, Hilario? Llegó el sabor. ¡Rico! ¡Muévelo! 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 ¡Oh, oh, oh! Otra baila mi cumbia Porque la cese se gacha Tienes que comprenderlo Y seguimos, seguimos, seguimos bailando No se me salga de la pista, señoras y señores En esta noche Tan hermosa, fresca Para ti, Crisano Y todos tus invitados Siga bailando Y siga disfrutando Del grupo Espinosa tocando Dice Siga humana Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando hago pasos Suena, que suena, que suena De licorneta Baila la rocha También la chica Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Baila la rocha Pum, esa es una fiesta Pum, raca, pum Esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando hago pasos Suena, que suena, que suena De licorneta Baila la rocha También la chica Raca, 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 raca Pum, pum, pum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Uchi, puchi Chichi, pum Suena el agudo De licorneta Se escucha el saxo Que se escuchan las palmitas Para ustedes Que se están disfrutando Y con el permiso De ustedes Ramitas y caballeros Nos vamos a un receso De 20 minutitos Por ahí Diga salud En esta noche Gracias por ver el video Gracias.